No, 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 no. ¿Yo te gusto? No va para mí lo que vos decís, pero lo repetís aunque es mentira, una cepira, ¿por qué mienten? Tu papá ahora es colectivero, ¿qué crees que paga una deuda? ¿Es gratis? ¿Te expresás este lugar? Le dijiste a Yuva que me dejara afuera ¿Afuera de qué? ¡No te hagas el pelotudo! Si lo arruinas, te parto como un queso ¡Agraciua, carajo! ¡No morís, una puta! ¡Es tu mamá, pelotuda! ¿Qué pasa? ¿Estás caliente con Nacho y te la agarrás con papá? ¿Qué me das permiso? ¿No tenés sangre en las venas? Te pasaste de la raya ¡Bajá lo que viene de la boca! ¡Bajá ahora! ¡Y nunca cambia! Pará de mirarme el culo ¡Hajajaja! LATE Conocí Preciso ось